Hola amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amores en frenos, cerralaza y bueno, vamos a continuar en donde dejamos la vez anterior desde hace varios, 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 varios meses ya de esto que es completando el italiano y bueno, en esta ocasión vamos a irnos directamente en donde nos hemos quedado que estábamos completando estos de aquí en dos, lo estábamos completando en tres, así que vamos allá le damos en conjugaciones y pues vamos a ver si nos va bien, si no nos va bien, pues por lo menos le hicimos el intento que no he repasado italiano en mucho tiempo, así que vamos a ver cómo vamos con el italiano Lei es una dona y yo soy una ragazza Lei es una dona y yo soy una ragazza, ella es una mujer y yo soy una chica básicamente, ¿no? No como ni pez ni queso, ni pescado ni queso, básicamente No como ni pescado ni queso, no come, no manja, no come, no como, no manjo es yo como Lo siento, lo siento, lo siento, ni pescado ni pez, ok No voy, no voy, no voy, no, no voy, si, 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 si No como, perdón, ahora si es como, no como pollo porque como pescado, ok? No como pollo porque como pescado. Porque quiero, voglio, voglio. Lui mangia pollo o peixe. Lui mangia pollo o peixe. O peixe. Lei mangia pollo, ma non mangia peixe. Ella come pollo, pero no, ahora si come pescado. Un ragazzo ed una ragazza. Un chico y una chica, ok? Y lei va. Si o no? Non sappiamo se hanno cibo vegetariano. Non sappiamo? Non sappiamo se hanno cibo vegetariano. Vediamo un orso e un pinguino. Ok, vemos un orso e un pinguino, ok? Vemos un orso e un pinguino. Ya sé que va con la diarriera. Non mangia né pesce né formaggio. No come ni pescado ni queso. Non mangio pollo o perché voglio pesce. No como pollo o porque quiero pescado. Yo ahorita comi pollo, no tiene malo. Si o no? Si o no? Non sappiamo se hanno cibo vegetariano. Ok, non sappiamo se hanno cibo vegetariano. Vale, 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 vale. Voy a repasar las... Creo que lo que voy a hacer ahorita es repasar las básicas sinceramente porque lo que estoy viendo me está costando. Y costando bastante. Así que vamos a ir a un básico 2. Loro sono ragazzi. Muy bien. Ellos son chicos, ok? Ellos, ellos, ellos. Loro. Loro sono ragazzi. Vale. Siamo ragazzi. Somos chicas. Muy bien. Noi siamo donne. Loro sono uomini. Loro sono... Loro sono uomini. Uomini. Ok, uomini. Noi siamo uomini. Noi siamo uomini. Bien. Noi siamo donne. Noi siamo donne. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Necesito repasar. Voy a repasar así como que muy, muy, muy así. Muy equis. Cada uno de estos. Así que vamos a frases. Vamos a ver si lo hacemos bien. No, non sono yo el ragazzo. No, non sono yo el ragazzo. Ok, no, no soy yo el chico. Ok. Arrivederci. Arrivederci. O adiós. Arrivederci me gusta más, sinceramente. Ok. Hola. Que se vendría haciendo... Se me olvida. Ciao. Vale, vale. Si, io sono l'uomo. Si, io sono l'uomo. Buonasera. Buonasera. Ok. Buonas noches. Buonasera. Si. Buonas, buenas noches. Buongiorno. Buongiorno. Muy bien, buen día. O buenos días. Si, io sono l'uomo. Io, si. Io sono l'uomo. Muy bien. Estoy acostumbrado a ponerla a S, así que no hay tanta bronca. Está bastante bien. Un poco de... Menos de lo que pensé, pero bueno. El biscotto. La galleta. La galleta, creo. Si, la galleta. Lui. Lui. Bebe. Bebe, ok. Bebe latte. Muy bien. Voy, bebe este café. Ustedes beben, ok. Ustedes beben café. Ok. Crema al cioccolato. Crema al cioccolato. Más o menos. La tazza. La tazza. Io mangio il gelato al cioccolato. Yo como el helado de cioccolate. Noi beviamo il latte. Noi beviamo il latte. Muy bien. La tazza. La tazza. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bastante fácil. Tento lo que cabe. Claro está. Como dije, estoy haciendo un pequeño repaso general en todos los portones plurales. Le gate bebo il latte. Las gatas beben leche. Ok. Las gatas beben leche. Muy bien. Noi le llamo. No sé si se se escribe así. Ok. Giornali. Más o menos. I caballi mangiano pane. I caballi mangiano pane. Ok. Los caballos comen pan. Bueno, igual si. Yo diría que si. Yo escribo libros. Ok. Yo escribo. Escribo. Ok. Libri. Libri. Terminación y pa' masculino. Terminación y pa' femenino. Ella tiene los platos. Ella tiene los platos. Yo y pesce. Yo y pesce. Yo y pesce. Yo. Gracias. Gli animali. Los animales. Los animales. Estaba, me acuerdo, lì, cuando se utiliza, cuando empieza la siguiente palabra con una vocale o un sonido vocal. I caballi mangiano pane. Y caballi mangiano pane. Muy bien. Perfecto. Esta fácil dentro de lo que cabe. Así que vamos a continuar. Vamos a ver si nos aventamos una otra de animales así sencillo y rápido. Yo un cavallo. Yo un cavallo. Muy bien. Ok. E un cane. Muy bien. El gato es un animal. El gato es un animal. Ok. Ok. Yo una cimia. Ok. Una cimia. Una cosita así. E un uccello. Es un pájaro. Uccello. El topo. El topo. Que vendrá siendo el ratón. Yo un cane. Yo tengo un perro que no tiene un perro que no tiene un perro que el gato come el pájaro. O se come el pájaro. Ok. Muy bien. Perfecto. Voy a dejarlo hasta aquí. Sé que ha sido bastante cortita. Pero bueno. La verdad. Casi he estado cansado. Y más ahorita que ahorita estoy bien 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 pero bien cansado. Y ya nos veríamos en el siguiente. Y ya tengo que ahorita el día de mañana. Así que se cuelga todavía. Voy a seguir con un poco de práctica de estos más después. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Ya saben. Si les gustó. Si aprendieron algo nuevo. Me gustaría que me regalaran un buen like. Se suscribieran. Lo compartieran. Y por supuesto que no. Me dejan en los comentarios. Cualquier duda. Sufrencia. Aclaración. Lo que hacen. Y bueno. Creo que eso sería todo. No sin antes decirles que si quieren que estos videos duren más. Duren más tiempo. Aparte de los 10 minutos. Me lo digan en los comentarios. Así que bueno. Eso sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.